Tan cerca Tan cerca de mi Y hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Tan cerca de mi Tan cerca de mi Y hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Hablaré sin miedo mal oído Le contaré las cosas que hay en mí Y que solo a él Le interesará Él es más que un niño para mí Tan cerca de mi Tan cerca de mi Y hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Tan cerca de mi 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 En tu corazón puedes adorar a tu Señor Tan cerca de mí, tan cerca de mí Que hasta no puedo tocar Jesús está aquí Un saludo a los hermanos de Aguatibia Y a los hermanos de Copita Sí, alabemos al Señor Hermano, este canto te invito a que te acercas a Jesús Hermano, tú que estás en problemas No en el vicio de alcohol Solo piensa que hay alguien que te ama Y ese alguien es Jesús de Nazaret Solo piensa que hay alguien que te ama Es Jesús de Nazaret Acércate a Él y pide perdón Tus problemas se convertirán en alegría Acércate a Jesús de Nazaret Solo piensa que hay alguien que te ama Es Jesús de Nazaret Acércate a Él y pide perdón Tus problemas se convertirán en alegría Acércate a Jesús de Nazaret Acércate a Jesús y todo cambiará Acércate a Jesús de Nazaret Aleluya Hermano, tú que estás en problemas No en el vicio de alcohol Solo piensa que hay alguien que te ama Y ese alguien que te ama Y ese alguien es Jesús de Nazaret Solo piensa que hay alguien que te ama Es Jesús de Nazaret Acércate a Él y pide perdón Tus problemas se convertirán en alegría Acércate a Jesús de Nazaret Acércate a Jesús de Nazaret Acércate a Él y pide perdón Es Jesús de Nazaret Se convertirá en la alegría Acércate a Jesús y todo cambiará Tú que estás en problemas, no en el vicio del corazón Acércate a Jesús y en el caso Bendiga Señor, a este ministerio, comunidad juvenil, voz del Espíritu Santo Bendísemos Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí una sol Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas de mí Señor Jesús A todos Nuestros hermanos Bendísemos Señor Jesús Precisamente A los encargados De nuestra iglesia católica Bendísemos Padre Santo Que nos pedimos a Jesús Que nos pedimos a Jesús Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesito ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesito ser cambiado, Señor Gracias por esta tercera grabación, Señor Que tú nos has regalado Gracias, Señor Gracias, Señor Pienso en ti Si la orilla del camino se detiene en nuestros pies Porque el polvo de la vida va cegando nuestra fe A la orilla de mi senda, dejan santa, pienso en ti Y esperando que ilumines nuestra fe, pienso en ti Si la lucha de la vida debilita mi valor Si me siento derrotado, sin sonrisa y dilución En la lucha de la vida, Virgen Santa, pienso en ti Y esperando que engrandezcas nuestra fuerza, pienso en ti Mi pensamiento eres tú, María Si la orilla del camino se detiene en nuestros pies Porque el polvo de la vida, el polvo de la vida, va cegando nuestra fe, a la orilla de mi senda, Virgen Si la orilla de mi senda, pienso en ti Y esperando que ilumines nuestra fe, pienso en ti Si la orilla de mi senda, pienso en ti Si la orilla de la vida debilita mi valor Si me siento derrotado, sin sonrisa y dilución En la orilla de la vida, Virgen Santa, pienso en ti Y esperando que engrandezcas nuestra fuerza, pienso en ti Y esperando que engrandezcas nuestra fuerza, pienso en ti Señor, nadie es como tú Nadie es como tú, te alabo, Señor Jesús, tú eres el amigo, has dado la vida, gracias Señor El amor que tú nos has dado, lo siento en mi vida, te alabo, Señor Nadie es como tú, nadie es como tú, nadie es como tú Jesús, te alabo, Señor Jesús, tú eres el amigo, has dado la vida, gracias Señor El amor que tú nos has dado, lo siento en mi vida, te alabo, Señor Nadie es como tú, Señor Nadie es como tú, Señor Nadie es como tú, nadie es como tú Nadie es como tú, nadie es como tú, nadie es como tú Jesús, tú eres el amigo, has dado la vida, gracias Señor El amor que tú nos has dado Lo siento en mi vida, te alabo Señor Música Cuando cantamos al mundo Mensajes de alegría y amor Cuando cantamos, sembramos Un reino de justicia y de verdad Cuando proclamamos nuestra fe Cantamos proclamando la verdad Cantamos para un mundo venidero Aquel que solo brisa pudo dar Sembramos las canciones de alegría En tierra donde crece la maldad Buscamos el amor y la esperanza Amor que solo Cristo pudo dar Esto sirve, hermano Con el Espíritu Santo Alabanza, Señor Música Sembramos un reino de justicia y de verdad Y goza de la presencia del Señor Música Nosotros proclamamos nuestra fe Cantamos proclamando la verdad Cantamos para un mundo venidero Aquel que solo grito pudo dar Aquel que solo grito pudo dar Buscamos la maldad Buscamos el amor y la esperanza Amor que solo grito pudo dar Buscamos el amor y la esperanza Música Oh, señor Música Espíritu Santo, ven hacia mí Espíritu Santo, aprendí a mí Espíritu Santo, ven hacia mí Espíritu Santo, aleluya a mí Alábale, alábale, alábale con las manos Alábale, alábale con todo mi corazón Alábale, alábale, alábale con las manos Alábale, alábale con todo mi corazón Yo le alabo con el corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con el corazón Yo le alabo con mi voz Alábale, alábale, alábale con las manos Alábale, alábale con todo mi corazón Alábale, alábale, alábale con las manos Alábale, alábale con todo mi corazón Espíritu Santo, ayúdanos a servirle a Jesús Aleluya Música Espíritu Santo, Espíritu Santo, aleluya a mí Espíritu Santo, aleluya a mí Espíritu Santo, lléname de ti Espíritu Santo, aleluya a mí 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 Con las manos, alábale, alábale con todo mi corazón Alábale, alábale, alábale con las manos Alábale, alábale con todo mi corazón Alábale, alábale con todo mi corazón Alábale, alábale con todo mi corazón vida pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi vida se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Pensando que hoy mi vida se derramó Música A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que en la iglesia pasó Lo que en la iglesia pasó A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que en la iglesia pasó Lo que en la iglesia pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!